Música Mi nombre es Guillermo Piñeiro, yo soy ingeniero agrónomo, responsable del área de producción animal de Becker Underwood para Latinoamérica. Hoy queremos presentar Enosilo, una novedad tecnológica. Este producto fue desarrollado entre Becker Underwood y la Universidad de Queensland en Australia. Enosilo está compuesto por la bacteria Bacillus amylolicoefaciens. Sus principales funciones son mejorar y conservar la calidad de forraje, sobre todo enos, en el tiempo. Queremos invitarlos a ver la experiencia de técnicos de INTE y de universidades y de productores que han ensayado esta tecnología a campo. Música El aditivo Enosilo es un producto tecnológicamente muy interesante, bastante usado ya en otros países. Básicamente lo que logra es un secado más rápido del forraje cortado para confeccionar el rollo o el heno de forma más rápida. Y logra mayor calidad, ya que está constituido por una serie de bacterias desarrolladas en Australia, que son bacterias amylolicoefensis, que producen una plasmólisis a nivel celular y una liberación del agua contenida. Nosotros sabemos que el forraje elimina el agua en su primer momento por vía estomática, a través de sus estomas. Esa eliminación de agua es rápida y es fácil, pero después viene la fase dérmica de eliminación del agua a través de la cutícula, que es más complicada. Precisamente ahí es donde actúa el aditivo, obliga a extraer el agua y producir un secado. De manera que lo podemos aplicar en el cultivo en pie para producir un secado del material a cortar y lo podemos aplicar en la andana consiguiendo el mismo efecto. Lo importante es que esté bien distribuido en todo el forraje para que la bacteria pueda actuar de forma eficiente. Como se ve en el caso de Raygrasa, se ha notado un efecto muy rápido de la eliminación del agua. Al mismo tiempo hemos logrado en un ensayo tener 16% de materia seca en una andana y 30% en la otra. O sea que casi duplicó el porcentaje de eliminación del agua al mismo periodo. Y por otro lado se produce un adelantamiento en el momento óptimo para la composición del rollo de hasta un día y medio. Un día, un día y medio, es muy variable en cada cultivo, lo que nos permite achicar la ventana de tiempo, de oportunidad para confeccionar el rollo o el heno. Y eso es muy importante en una zona como esta que es muy húmeda. Otro punto importante que es el factor higiénico o antihongos que produce. Esto también es usado en Australia, ya que el mercado de exportación de material seco o de rollo es muy importante en esos países. También lo aplicamos en silopac o en rollos envueltos en plástico. Y ahí aprovechamos cuando se produce ya la fermentación, porque en los rollos no hay fermentación, sino que es conservación enzimática. Cuando hay fermentación lática aprovechamos con el efecto sinérgico que tiene la mezcla de heno y lactosilo para provocar las ventajas de los dos productos sumados. Lo que produce un efecto sinérgico y aumenta la capacidad de secado y la calidad en general. Es un producto muy apto tanto para el rollo seco, para el rollo húmedo y para el silaje como hablábamos antes. Un ensayo realizado en la localidad de San Bartolomé, en la provincia de Córdoba, en un campo específicamente que se dedica a lo que es la producción de fardos prismáticos, la utilización del desecante biológico en osilo particularmente. En la segunda quincena del mes de noviembre del año 2011, se confeccionaron fardos prismáticos de alrededor de 500 kilos de peso cada uno de ellos, comparando, digamos, fardos en los cuales el cultivo haya sido tratado con enosilo, digamos como desecante biológico, y los no tratados. Se confeccionaron los fardos, era una alfalfa que estaba un poco pasada, estaba con alrededor del 50% de floración. Una vez confeccionado, se confeccionaron con humedades, digamos, lógicas para una buena conservación, cercanas al 20% y también un tratamiento en húmedo, es decir, con humedades por encima del 26% de humedad, que es una humedad muy alta para lo que es la confección de heno. Lo que vimos es que ya en ese momento existía un diferencial térmico de alrededor de 10 grados centígrados entre los fardos tratados con el desecante biológico y el no tratado, es decir, que el no tratado presentaba 10 grados más centígrados con respecto al no tratado. Los fardos tratados con enosilo mantuvieron todas las condiciones organoalépticas de manera similar, tanto en lo que es textura, materia seca, olor y color, fundamentalmente, siendo que los fardos no tratados tuvieron una degradación importante en estas características. Y desde el punto de vista del resultado de lo que es química húmeda, se pueden apreciar una mejor conservación de todos los parámetros nutricionales, pero específicamente de lo que es la proteína, perdiendo en los fardos no tratados alrededor de dos puntos de la proteína bruta fina. Respecto del enosilo, puedo decir que tenemos dos ventajas sustanciales respecto a lo que es la parte de denificación. La primera ventaja sustancial surge desde un ensayo donde se aplicó enosilo con planta en pie, alfalfa en pie, y luego se cortó, viendo una mayor velocidad de secado en el forraje tratado y en el no tratado, una mayor velocidad de secado, y en ese punto la ventaja sustancial radica en que perdemos menor cantidad de carbohidratos solubles, lo que eso se traduce a nivel nutricional como una mayor digestibilidad de fibra y mayor consumo quizás. Otra de las ventajas sustanciales que presentó este tratamiento es que el forraje tratado se pudo enificar con un mayor porcentaje de humedad. En otro ensayo por separado se hicieron cortes sin tratamientos, se trató una parte del cultivo con enosilo y otro no, y se llegó a enificar hasta el 25-26% de humedad, sin tener consecuencias contrarias durante el periodo de almacenaje. Cuando se habla de enificación de alfalfa, poder trabajar con mayores porcentajes de humedad siempre se radica como primera medida en una menor pérdida de materia seca, ganancia de materia seca total, esa materia seca siempre es hoja, por lo cual elevaríamos los contenidos proteicos, y además de elevar los contenidos proteicos y sabiendo que dentro de la hoja de la alfalfa es donde se acumula la mayor cantidad de carbohidratos solubles de este cultivo, podríamos también tener un incremento sustancial de digestibilidad sumado al aumento de digestibilidad por menor pérdida de carbohidratos solubles. En definitiva, cuando hablamos de enosilo, en tratamientos de alfalfa, estamos resumiéndolo como en menor pérdida de carbohidratos solubles por menor tiempo de respiración y mayor cantidad de proteína y mayor digestibilidad por poder trabajar con el forraje hasta el 25-26% sin tener deterioro durante el almacenaje. En definitiva y a modo de resumen, lo que puedo decir es que los menores tiempos de respiración del forraje después de cortado que permanece tirado en el campo, la mayor cantidad de carbohidratos solubles, ya sean como nutrientes para los animales o como sustrato fermentecible para el silaje, y el mayor porcentaje de humedad trabajando en enos de alfalfa o cualquier tipo de enos, nos da un forraje de mayor digestibilidad, mayor cantidad de nutrientes solubles, mayor cantidad de proteína y mayor o mejor comportamiento durante el periodo de almacenaje del eno. Estamos en una zona en la cual la lechería compite altamente con la agricultura, por ende hemos tenido que ir mejorando la alimentación del tambo y reduciendo las hectáreas dedicadas a él y en la forma que lo hemos hecho es intensificando la calidad de la alimentación en base a silo de maíz y rollos de alfalfa para dar la alfalfa en forma de eno durante el otoño e invierno y picado directo de alfalfa en primavera, verano, cuando podemos picar. Todo eso nos lleva a tratar de mejorar al máximo la calidad de las reservas forrajeras, un poco de prevención a los problemas climáticos y también para salvaguardar la calidad. Decidimos inocular los rollos, el pasto, digamos, la alfalfa, para mejorar la velocidad de enrollado debido a la humedad ambiente y poder aumentar, como nos habían indicado, la humedad al hacer el rollo, es decir, poder pasar a una humedad de casi 24, 27 grados. Y realmente hemos visto el efecto, estamos sacando en este momento, estamos consumiendo los primeros rollos de esos cortes y realmente hemos encontrado una diferencia en la calidad con los rollos que no tenían inoculación. Aplicamos alrededor de 160 gramos por hectárea. La aplicación fue con un terrestre de la propiedad. La cantidad de agua fueron de 50 a 100 litros y lo hicimos previo al corte de la alfalfa. Y el resultado que se vio fue rápidamente, en ese día un poco, y al otro día notamos que la alfalfa ya había tenido un premarchitado bastante rápido, donde notamos que realmente la humedad de la andana bajó rápidamente de los niveles que estábamos acostumbrados a ver en otros cortes. Al segundo día, automáticamente empezar la realización de los rollos, buscamos de tomar la humedad rápidamente, como lo hacíamos con los otros, y notábamos que la humedad había bajado realmente a niveles donde podíamos manejar el rollo con una confección realmente eficiente. Una de las ventajas que notamos automáticamente fue la de que, de pronto, en ese momento, no tuvimos que usar el rastrillo lateral. Eso nos permitió meter no solamente una buena calidad, sino una buena cantidad de hoja, que es lo que buscamos y que es lo que, en base a eso, es lo que tratamos de aumentar la proteína en general. Como ventaja vi eso y como otra ventaja vi que también se nos amplió en la ventana de poder llegar a realizar rollos hasta 24% de humedad. La coloración de la alfalfa realmente siguió siendo muy, pero muy buena, muy favorable, eso lo hemos visto en el transcurso de que hemos ido moliendo los rollos. Como hemos visto, Nocilo nos permite acelerar el secado del forraje, evitar el desarrollo de hongos, de micotoxinas, y fundamentalmente nos permite enificar con mayor contenido de humedad. Sin duda esto es una gran ventaja, porque impactará fundamentalmente en uno de los ingredientes de la dieta que está tomando relevancia en los últimos años, que son los enos o en general los forrajes conservados. Sin dudas, Enosilo ayudará a lograr una mayor producción en carne y leche. ¡Suscríbete al canal!